¡Gol! ¡Gol! ¡Avisar que lo paga Ariano! ¡Avisar bien segundo! ¡Avisar gol! ¡A Gonzalo Rizzo! ¡Rizzo la va a poner arriba! ¡El centro de Rizzo! ¡El cabezazo! ¡El rebote! ¡Cuidado! ¡Centro balón al área! ¡Azá bien segundo! 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 ¡Azá bien segundo Aquí la tiene Espinoza, suelta la Espinoza, aguanta el balón, Espinoza, Espinoza, la pérdida no se ve. Aquí la tiene ahora sí, Abisap, la de Inglaterra, penal, 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 penal. El botín izquierdo, de esta forma, casi con la coja, sacando la larga, Edson Auber, Carrillo, espera a Carrillo para que pueda venir, Abisap, sentido Carrillo. Abisap juega con la zurda también, la va a tirar a la espalda, cuidado, aquí se viene el conjunto de Cusco para el segundo. El golpe de cabeza, el despeje ahora de Sandoval, para bajarla, Abisap, va Abisap, le pegó Abisap. Ahora sí, el centro de Orbe, el rebote, cuidado, aquí la saca, la termina sacando Romero. Rollón, el toca atrás, Abisap que le pega, Abisap, el remate de Abisap, la pelota, ¿qué pasa cerca? Acá, el avión Corrales, otro Regifo, aquí la aguanta el centro Regifo, la apertura por el sector derecho, buena pelota, Abisap, Abisap que va a meter el centro, centro de Abisap, aloca el segundo, Palo Montes. Está jugando no de extremo por izquierda, sino de media punta, detrás de Mauricio Montes. Aquí va Abisap, la tiene Abisap y el centro, cuidado. Me dice que claro, Mauricio fue bicampeón en el equipo del Chino Rivera. Sí, Maxi está bien, se levantó bien, pero bueno, está lindo. Aquí va a llegar el servicio, largo, cuidado, se va a meter Velázquez en centro. Montillo, se defiende ahora UTC que gana por 1-0, Tello, Abisap, sigue Abisap, limpia la cancha, Abisap, abre por la derecha para Rizzo que va a meter el servicio. Le queda ahora Auer, no es derecho, Tello y Salo. Corre Mendoza, tiene el centro de Mendoza, defiende por Mois, Abisap, lo tocan Abisap, va a ver tarjeta, va a ver tarjeta para Jiménez. Aquí viene el córner, rechaza, inmediatamente Aubert, intenta el contraataque, Abisap, linda pelota para Rivera. Corrales, va jugando Corrales, Abisap, Miguelito Carranza, primero Salazar. Arriba Montes, a ver si llega el avión Corrales, primero Chiquitín que revienta con todo. Hernán Novik, va a recuperar Matías, Abisap, va a quedar con Aubert, Abisap, cuidado, pasa, le puede pegar de izquierda, bola, y Abisap, desviada. Centro CPD, viene el cabezazo, ahora 10, Mejía, se frena Mejía, pierde la pelota Mejía, va atacando Abisap, agarra Salomón, pero la pelota era para... y no tienen precisión para llegar a los atacantes. Ya está Aubert, desde el fondo, Cusco Fútbol Club, que buena pelota por derecha. Avanza Remúa, toca equivocadamente, no pudo Barreiro, Archimbó, chao, tarjeta roja, expulsado Archimbó por doble amarillo. Te estaba preocupando, perdón. Michael Valanta, el colombiano, atacante, 31 años, hace dos semanas ya dejó de pertenecer al binacional. ¡Ah! 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 ¡Ah!